¡Ajá! ¡Y aquí viene mi cocha pechocha! ¡Mojo que yo te quiero llorar taniscito! En este momento quiero que es eterno Sentir por siempre lo que siento hoy Ahora, ahora, ahora El, 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 el The Rengue de los 80 Hey, tu, tu, cuando la vi Enamoré, me enamoré como puta es primera Y yo, Néstor G, tengo el orgullo de presentarme a Cutula Production. Yo no sé, yo no sé por qué, es que tú, es que tú lo ves. Oh, oh, tú lo ves, oh, oh, tú lo ves, oh, oh, tú lo ves, oh, oh, tú lo ves. Si me das un beso, yo te doy mi amor, por una caricia, muchacha, mira cómo estoy. Si te doy un beso, yo te doy mi piel, dame tus caricias, muchacho, de amor y de miel. Todo fue muy bello, mientras él me amó, todo fue muy tierno, pero se acabó. Y me siento sola, muy sola sin él, y extraño mis noches sin mi amor y de mi amor. Si me das un beso, yo te doy mi amor, por una caricia, muchacha, mira cómo estoy. Si te doy un beso, yo te doy mi piel, dame tus caricias, muchacho, de amor y de miel. Hoy te tengo que hablar, y me vas a escuchar. ¿Qué tan bajo llegaste, con tus intenciones, de niño fatal? Eres sucio, sin miedo, tú respetas el fuego, no te mueves por nada y te comes las ganas de verme llorar, para darme consuelo. Ya no quiero tristeza, no seré más tristeza, ya no soy una niña, no compro tus cuentos de tiempos atrás. Dime, dime, dime si tú no me quieres, para morirme de pena, yo me vuelvo a mi vereda, y si me voy a suicidar. Dime, 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 dime si tú no me quieres, para morirme de pena, yo me vuelvo a mi vereda, y si me voy a suicidar. Tú ya tienes que pagar, tú ya tienes que pagar. Eres un aburrido, pobre, tonto perdido, tú no enciendes mi llama, tu cuerpo se apaga, frente a una mujer. Eres sucio, sin miedo, no respetas el fuego, no te mueves por nada y te comes las ganas de verme llorar. Para darme consuelo. ¡Ay, sí! Dime, dime si tú no me quieres, para morirme de pena, yo me voy por mi vereda, y si me voy a suicidar. Dime, dime si tú no me quieres, para morirme de pena, yo me voy por mi vereda, y si me voy a suicidar. Dime, dime si tú no me quieres, para morirme de pena, yo me voy por mi vereda, y si me voy a suicidar. Dime, dime si tú no me quieres Para morirme de pena Y yo me voy por mi vera Y si te voy a asesinar Tú las tienes que pagar Tú las tienes que pagar ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Y tú qué vas a hacer? Tú las tienes que pagar Tú las tienes que pagar Ese día en que te conocí Te encontré llorando frente a mí Y me decías lo solito que tú estabas Y me dolía tanto el de esa cara Algo de tiempo yo me fui enamorando Y nunca pensé que tú puedes así Porque tu amor cambia de color Es que tú eres como un caballo Dime, dime, ¿qué eres cada mañana? Me vuelvo loca en esta situación Ay, porque tu amor cambia de color Es que tú eres como un caballo En la iluminación En la iluminación Carlos, 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 Carlos Pinto J-Line Production El arte del entretenimiento No vuelvas a decirme ahora Que ya no me quieres Ayer decías otra cosa Que mentirosa eres No vuelvas a decirme ahora Que ya no me quieres Que ya no me quieres Ayer decías otra cosa Que mentirosa eres Después que tanto amor Juraste, juraste conmigo Después que todas te entregaste Volaste del nido Porque eres mala Muy mala, muy mala Falsa, mala, mentirosa eres Porque eres mala Muy mala, muy mala Falsa, mala, mentirosa eres Que bello es contigo amanecer Sentir que tú me quieres solo a mí El despertar Da tanta emoción Que lo que pienso el día anterior Es un mañana El despertar Sentir que estoy Viviendo junto a ti Mi cama es Un beso es un jardín Lleno de luz Cada amanecer Por la sonrisa que me das Cada mañana Cada día que amaneces En mis brazos lo que siento Es que soy la pareja más feliz La dulzura que se escapa De tu boca tan ardiente Que quieres más amor Del que te doy Vive todo lo que quieras Queremos que el amor se muera Porque siempre yo estaré Muy junto a ti Pasarán más de mil años Estar así de cien años Y por siempre tendré un bello Amanecer Meme Smith Tu página Mini Tejera Víctor Tan de Venezuela Flyers HD El Combo Extremo Ven, amigo de la soledad Ven, amante sin amor Ven, que te quiero enseñar Mi voz y mi canción Para hacerte olvidar Baila mi rumba Baila mi rumba, lambada Baila mi rumba, lambada La, la, la Baila mi rumba, lambada La, la, la Lambada Baila mi rumba, lambada Nos adaptamos constantemente A las peticiones de ustedes Nuestro público Cotolar Productions El arte del entretenimiento Amor a Dios, yo ya me voy Muy pronto me voy de aquí Amor a Dios, yo ya me voy Muy pronto me voy de ti Ahogado en mis penas me voy No juego con este dolor Mostrado en mi lecho lloré Tú bien sabes cuánto te amé Una noche me dejaste Bajo la luna aquel sabor a ti Junto al mar me destruyaste Oí tu voz pidiendo más amor Y la arena subeleció Y aquella luna romántica en su luz Se abueñaron de mis sueños Y en mi señal estaba solo tú Mariluna, Mariluna, Mariluna De mi amor Luz Moruna, Luz Moruna, Luz Moruna Como una, como una, como una Como una, como una Soñación, Mariluna, Mariluna Mez, 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 mez Mez, 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 mez Mez, 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 mez Cuidado si te llaman porque es tu Tamprón de la bandera Cuidado si te llaman porque es tu Tamprón de la bandera Del entretenimiento Y el técnico de sonido Número uno de toda Venezuela Carlos Gil La única gata que igualiza Tengo en mi carro pacientemente Robando y despejando la mente No tengo sitio para donde coger Cuando por la acera Viva esa mujer, una muñequita Con cara de odiosa Me mira como que de mi está ansiosa Le pongo rápido la cara graciosa Es que mami que está deliciosa Que pelo, que cintura Que chica sexy que se ponga Con el swing que tiene me dijo Ella es mía o va a ser mía Right now Tiro la murera como un alacrán Tú sabes eso viene siempre parte del plan Pido su nombre y me dice Pepsi, que bárbara Que chica más sexy Sexy Está buena y está sexy Bien buena pero Sexy I know you like it Sexy 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 Está buena y está sexy Bien buena pero Sexy I know you like it Sexy La dos Comienza a menear tu cuerpo mi nena Hay ritmo en mi cintura Siente como te quema La música es vida Ese es nuestro lema Salta, brinca y goza Baila con calla y ciega Mi ritmo crece Tu cuerpo se enloquece Cada vez que te meneas El mundo se estremece La música es vida Diga lo que a mí me digan A nuestras seguidoras Que Dios siempre las bendiga Quiero que bailes Quiero que bailes mami Disfrutes con esta melodía No pares de menear Traigo lo que tú querías Tu son bailables Ritmo Muy incomparable La unión en calle Te segues una unión inigualable Comienza a menear tu cuerpo mi nena Hay ritmo en mi cintura Siente como te quema La música es vida Ese es nuestro lema Salta, brinca y goza Baila con calla y ciega De arriba a abajo Formando un relato Querías un ritmo nuevo Calla y ciega de los lados De arriba a abajo Formando un relato Querías un ritmo nuevo Calla y ciega de los lados Todo lo que yo quiero es ponerte a ti Todo lo que yo quiero es ponerte a ti Todo lo que yo quiero es ponerte a ti Todo lo que yo quiero es ponerte a ti En cuatro, en cuatro, en cuatro En cuatro balcones Que tenga flores de todos colores Y que te levantes por la mañana Y que no tengas que hacer nada Porque todo, todo lo vas a tener Dinero, rubíes, diamantes también Las prendas más finas Las perlas más caras Tu vida divina Y ropa de marca Serás la princesa que reine en mi vida Y no querrás separarte de mí ni un día Yo se lo aseguro Yo voy a darte un lindo futuro Para que me creas te voy a dejar Esta canción que te va a enamorar Lo que yo te digo no es nada en vano Así que ven, te sueltes mi mano Lo que yo quiero ponerse a ti Solo me lo quiero ponerse a ti Yo no quiero ponerse a ti Yo no quiero ponerse a ti Somos algo nuevo que llegó para triunfar Agárrate en el suelo, te vas a tambalear Chicos urbanos de modales Finos que queremos consagrarles Con los grandes del estivo Y los racistas, fuera de mi vista Soy como Colombo, directo a la conquista La conquista de qué? El merengue y el copia Todo el mundo va a dejar impresionado Rap, para que yo se hable Llegado con merengue para hacerlo bien bailable Sabéis que quiero, a lo que me refiero Que bailes como un ángel llegando al cielo Sin preguntas, nena Pa' todo el mundo somos Calle Ciega Calle Ciega, acaba de llegar Ponca a bailar, ponca a saltar Calle Ciega, acaba de llegar Agarra a tu pareja y ponca a bailar Calle Ciega, acaba de llegar Ponca a bailar, ponca a saltar Calle Ciega, acaba de llegar Agarra a tu pareja y ponca a bailar Ven a ver, esto es para rubiar Ven a ver, esto es para tripear Ven a ver, abrieta a tu nena Esto es Calle Ciega Ven a ver, this is the sound Ven a ver, move with a friend Ven a ver, así que recuerda Ven a ver, esto es Calle Ciega Afínate, que te estoy queriendo Que mi amor por ti Se encuentra creciendo Que jamás a ti Te podré olvidar Que tu bella sonrisa Me la puedas mostrar Tu amor me consuela Me despeja mis penas Somos dos ondas de río Somos dos ondas de velas Somos un volcán De pura pasión En las noches de estrellas Porque si hay amor Nunca pensé que podría pasar El amor que siento Por ti y adentro Es el amor que no tiene vida Y que tu me entregas Con todo tu cuerpo Imagínate Lo que es el universo Así es el amor Que yo por ti siento Los días pasan como pasa el tiempo El amor Hacia ti vas creciendo unido En un lazo de amor Sintiendo Tu corazón Uniendo mis sentidos Con tus sentidos Este mismo amor Nunca lo he vivido Nunca pensé Que podría pasar El amor que siento Por ti y adentro Nunca pensé Que podría volar Y que descubriras Mis sentimientos Quiero que entiendas Que eres toda mi vida Yo quiero ser el aire Que tu respiras Y poder estar Siempre junto a ti En las buenas y malas Puedes confiar en mi Apoderándose del control Mixer DJ Vidal El creativo Amigos Yeah, yeah Papo amigo ¿Por qué te fuiste? Que me ibas a dejar Nunca me lo dijiste Aquí solo Pero deseame suerte Espero yo algún día Volver a verte Cantar junto a ti Estrechar tu mano Eras más que un amigo Eras como un hermano Artistas Ese siempre fue nuestro sueño Lograrlo Con nuestra humildad Y el empeño Eras dueño De ese público Que te mima Así decías en la tarima Es hora de bailar El pueblo llora Porque nuestro papo Se fue El cuerpo Y su alma Sigue conmigo Y al ser significado De la palabra amigo Eras tú Todo el mundo sabe por qué Ahora te pregunto Vuelve Amigos por favor Yo quiero estar contigo Vuelve Pero que triste es Perder a un buen amigo Vuelve Busco la solución Pero no la consigo Vuelve Contigo en el cielo Volveré a cantar Vuelve Amigos por favor Yo quiero estar contigo Vuelve Pero que triste es Perder a un buen amigo Vuelve Busco la solución Pero no la consigo Amigo Contigo en el cielo Volveré a cantar Sabías que todo el mundo Te quería llegar tan lejos Dime quién lo diría Cuando te conocí Todavía recuerdo La primera canción Si me acuerdo Llamaste y aquí sentí La emoción Me dijiste Sandy vamos a la audición Lo logramos Ese siempre fue nuestro anhelo Yo canto en la tierra Y tú cantas en el cielo Aleluya Dios te encargo a mi hermano Y a este servidor Señor dale la mano Enséñame el camino Enséñame a vivir Dame fuerzas Porque yo te quiero sentir En mi alma Que tu presencia nunca se vaya Y como ser humano Uno siempre falla Papo amigo Te dejo con Dios Y hasta luego Pero nunca Dios Este особенно Amigo por favor Yo quiero estar contigo Pero que triste es ter un buen amigo Busco la solución Pero no la consigo Amigo Y por ti me hacer Volveré a cantar Amigo por favor Yo quiero estar contigo Pero que triste es ter Bendigo Busco la solución Pero no la consigo Bol το No en el cielo volveré a cantar La vida, el mundo, la ciudad, el barrio La gente que allí vive y lo que pasa a diario Muertes, atracos sin ningún detalle Las fuerzas del mar dominando la calle Niños que no saben lo que es un SEGA Que se pasan todo el día y cuando la pega Que no tienen un trabajo o no va a una escuela Que vive en su vida, de que se consuele Dale mente que esto es demasiado profundo Imagínate, mi hijo pagando en el mundo Pidiendo, robando o usando droga Es tiempo ya de que apretemos la soga Competencia, envidia y mucha ironía Vencemos y dejemos ya esa tiranía Hagamos pie y no miremos a quien Y con el todopoderoso ganaremos un 100 Camina por las calles del mundo Como si fuera un vagabundo Corriendo mil por segundo No la pega, no la pega porque no hay muro Camina por las calles del mundo Como si fuera un vagabundo Corriendo mil por segundo No la pega, no la pega porque no hay muro Música Memaron porque así es la vida Niños vuelen pega en callejones sin salida Buscando en la calle la manera de vivir Y vuelen pega Para sobrevivir en su mundo Un mundo de fantasía Hay que darles mucho amor y muchísima alegría Me levanta la mano mi gente de Venezuela Apagándolo Para que vayan a la escuela Eso es lo que yo procuro Su camino está seguro Y mirando hacia el futuro Y mirando hacia el futuro Así, así Con muchísima alegría Seguro santo y papo van a hacerte compañía Que son en las maracas Oiga la algarabía Traemos la fiebre De santo y papo manía Soy tu guía Por el camino de la victoria Arriba vueles pega Y que todos digan Gloria Camina por las calles del mundo Como si fuera un vagabundo Corriendo mil por segundo No la pega, no la pega porque no hay muro Camina por las calles del mundo Como si fuera un vagabundo Corriendo mil por segundo No la pega, no la pega porque no hay muro Música Seguimos Que si seguimos Y esta huele pega Es esto que yo declaro Y nunca paro Aunque la luz esté roja Soy un profesional Y hago lo que se me antoja Voy rápido Sigo sin pagar peaje Y a Simón Bolívar Yo le hago un homenaje Seguimos bailando Los chamos gozando Y esto nos está acabando Así que pégate Muevete No te vayas Quédate Busco una niña buena Y con ella remenéate De nuevo Sandy Con la música de moda Sigue bailando así Y de seguro que habrá moda Pero invítame No me dejes solo en la casa Busca a Sandy Papa Para ver que es lo que pasa Para pega Cantándote con emoción Para pega A ti te he dedicado esta canción Camina por las calles del mundo Como si fuera un vagabundo Corriendo mil por segundo Para pega Porque no hay muro Camina por las calles del mundo Como si fuera un vagabundo Corriendo mil por segundo Para pega Porque no hay muro Normal sonно Distán 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 Dicen Gracias por ver el video.